Monsanto y el Gobierno Nacional en un trabajo en conjunto para desarrollar nuevas tecnologías en cultivos que estarán disponibles, por supuesto, en el mercado argentino. Esto que fue un gran proceso y un largo proceso, en realidad es el inicio de una nueva historia. Una nueva historia para el país de después de 16 años, donde va el país a contar con nuevas tecnologías en soja. Y yo lo comentaba antes, no es esta tecnología que va a ser revolucionaria, sino todas las tecnologías que van a venir después de distintas empresas nacionales e internacionales que van a permitirle al productor optar y poder decidir cuál es la mejor tecnología para mejorar su producción. Y esto me parece que es fundamental. Así como ocurre en maíz, y ocurrió durante los últimos años en maíz, donde las distintas empresas han lanzado nuevas tecnologías, lo mismo creemos que va a pasar en soja a partir de los acuerdos que se están firmando dentro de la cadena de soja para buscar un mecanismo de protección y de control a las tecnologías patentadas que se están lanzando. Y el entendimiento que del valor agregado de la tecnología siempre la mayor parte se va a ayudar al productor. Que esto me parece que es lo importante. O sea, me parece que estamos entrando en un momento, digamos, de la historia donde el productor va a contar con tecnologías, no solamente desde el germoplasma, sino también desde la biotecnología, con tecnologías que le van a permitir aumentar significativamente la producción. Solamente en Monsanto tenemos un compromiso en este sentido, que lo hemos hecho en el 2008 hasta el 2030, que consiste en duplicar los rendimientos por unidad en tres cultivos, que son algodón, maíz y soja, pero duplicar los rendimientos en el 2030 utilizando un tercio menos de agroquímicos, un tercio menos de fertilizantes y un tercio menos de agua de lo que hoy se utiliza. Acá es donde la biotecnología y la investigación llevan una parte muy importante y como tercer pilar y no menos importante, que esto ayude a mejorar la condición de vida de las comunidades y la calidad de vida de los productores. La biotecnología es una herramienta más importante, sin ninguna duda, y por eso en estos casi tres años de ministerio hemos aprobado, este es el evento número 14, que hemos aprobado de los 27 eventos que tiene aprobado en los últimos 20 años en la Argentina, es una herramienta más, es muy importante porque va a ayudar al productor, indudablemente, y al país. Lo otro que hay que resaltar es la importancia del germoplasma, bien se dijo aquí, la gente de Monsanto lo remarcó, y cuando hablamos de germoplasma estamos hablando de semilleros argentinos que han puesto muchísimo trabajo en todos estos años en seleccionar materiales, en trabajar en toda la mejora de lo que es la carrocería de la especie, sea soja, sea maíz, lo que simplemente hace el evento de biotecnología es incorporar un ingrediente que es un gen de resistencia a una determinada plaga, que evidentemente ayuda a ese germoplasma a expresar mejor su potencialidad. La manera que esto nos va a permitir, como bien dije, lograr, entre otras cosas, incrementar los rendimientos, usar menos insecticidas en este caso, con lo cual estamos cumpliendo dos funciones importantísimas para el productor y para el recurso suelo y el recurso agua. Y me parece que la colaboración público-privada hacia adelante es fundamental. Y es fundamental no solamente, digamos, por lo que se refiere a todo el trabajo espectacular que se realiza desde el INTA en el tema de soja, sino también porque, de alguna manera, el Estado es un actor fundamental en la protección del pequeño agricultor, que nosotros también queremos proteger, pero creo que la ayuda del Estado en esto va a permitir poder llegar con las nuevas tecnologías y proteger a estos pequeños productores para que puedan, digamos, salir de su estado de indefensión y puedan producir cada vez más.